¡Suscríbete al canal! Vale, muchísimo más clean esta línea, debería estar bien. 10.64, estoy ganando una décima. Ah, pero no tengo que tener esta mente que la voy a acabar en el rame y ya está. Ya estoy gorroneando décimas como si fuera esto el Dinopolisis. Que ahí al menos sé jugar, aquí no sé jugar. Me gustaría encontrar mi puto inhalador para no estar ahogando con un caral... No, Starbuck. No tengo ni idea. Si que voy a intentar rajar menos y runear más. A ver si sale bien la canción. Ojo al Golden. Esta vez me estupo menos con los dos mostradores. Abre la puerta rápido esta vez. Gracias. No. No. Bueno, paso con un mordijo. Da igual esta vez. Menos cuatro. No sé, tío. Igualmente yo creo que me mordía el tercero al pasar. Porque estaba justo en la puerta y tal, no sé. Pero bueno. Buena formación. Nice. Menos cuatro. A ver el otro bus. Dos disparos. Nice. Y uno. Nice. Golden. Pues antes, en el mejor run de hoy que ha sido una mierda, llegué en menos tres. Ahí he perdido un poquito. Voy a llegar esta vez en menos cuatro. No es un mal comienzo. Siendo yo y tal, seguro se puede hacer muchísimo mejor. Menos cinco. He llegado en menos cinco al RPD. En el mejor run de hoy llegué en menos tres. Esta vez llego en menos cinco. Ni tan mal. Contento. Mejorando. Un poco. Menos puto cinco. Nice. Bueno, ahora he perdido... Por la línea pésima que he hecho. Pero... De puta madre. Menos cinco, menos cuatro. Menos cuatro largo. Está bien. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No. Tienes que ser un nuevo hombre. Leo. Perdón. Pero... Parece que estás partidando. Ha sido cancelado. ¿Qué? En esa casa estoy jodido. En esa casa estoy jodido. Pero bueno, está bien. Aguando. Gua, sí que me estoy estremeando. Cosa mala. Tengo una botella aquí. Tengo un colega que me haga en botella. En medio del estreme va a ser un poco raro. Y los otros miembros de Starz descubrieron que la umbrella estaba detrás de todo. El resto de curaciones que me faltan y no voy a pillar la de la oficina de Starz. No voy a pillar la de la oficina de Starz, pero voy a pillar todo el resto de curaciones que me van a faltar. Uh, uh... Haga ahí. No te preocupes por mí. Solo rescate los sobrevivientes en las ruedas. Aquí. Haga este guardia. Debes ser capaz de cerrar las puertas en la sala con esto. Ahora voy. Pero... ¡Para ir! Bien. Pero vuelvo a ti. Haga. Ando rajando sin parar. Me mordí hasta la punta. Su puta madre. Finalmente, por intentar apurar siempre me estoy comiendo esa esquina. Vale. ¿Golden? Creo que Golden. Sí. No. No ha sido Golden. Bueno. Se ha intentado. Ahora he mirado el tiempo. Debo ir todavía bastante bien. Menos nueve. No está mal. A ver si mantengo el pace. Bueno, a ver si mejoro el pace. Que es muy fácil de mejorar mi pace. No me lo puedo creer. Estoy intentando apurar las líneas cada vez más. He perdido tres segundos. He perdido tres segundos más el mordijo. Estoy intentando apurar todas mis líneas. Se nota en que me como esquinas y demás. Pero justo esa es de las que pudo aprendérmela otro día. He perdido tres segundos de gratis más el daño. Bueno. Ahora igual sí que tengo que pillar el spray de la oficina de stars. De hecho, creo que lo voy a pillar. La misión es acabar el run. Principalmente. Lo voy a pillar. Segundo de los cables. Bien ver que aún estás en la vida. Y... y pierdo un huevo más. Y... y pierdo un huevo más. Y va relativamente bien el futuro normal. Pero bueno, yo que sé. Vamos a acabar el run y... y si es PB, pues... Pues es PB. Da igual. Error de novatazos. Es mi tercer run completado. Si estáis viendo esto en Youtube... Quiere decir que he sido PB y es mi tercer PB. O sea, es el... He acabado dos runs hasta ahora. Así que soy un novato de mierda, es lo que hay. Right. Voy a pillar el spray de los novatos. Que ya nunca me hacía falta, pero... He tomado una mordida de más. Así que no quiero... Que me pongan en peligro y perder aún más tiempo. Aparte me curo el daño anterior. El de la cancha de más. ¿Cuántos han pasado? Claro, no ahora. Así que de tiempo voy a estar en positivo ahora mismo. He pasado de menos nueve a más dos y ahora a cero. Bueno. Pero bueno. Tenía un pace aceptable. Ahora tengo un pace de mierda. Pero bueno. Estoy en cero con el spray pillado. Que bueno. Luego me tengo que tomar el spray. Así que va a ser más timeloss. Pero bueno. Lo que sea. Si hago bien Jolor, Red Hallway, Daivuelta, Naked G4, Train Birkin y demás. Debería... Debería... Ah bueno. Ufff. Debería... Sacar suficiente tiempo. Porque esas cosas antes no las hacía bien. Y ahora algunas de ellas tampoco. Pero... He practicado... Mira, no me han pillado estos. Así que sin mujeres no me pillaron el pibito tampoco. A ver si no me he dado con la patita del payaso. Vale. Menos uno. Oh, me ha abierto demasiado esta línea. Fuck. Qué malo. He perdido el segundo ultero. A ver si lo hago bien esta vez. No. No estoy... Ah, ya me sabía esta línea para que no me pillara el puto. Liker. Y ahora lo estoy haciendo mal todo el rato. Tengo que revisar BOD de... Nuestros últimos días donde hacía bien la línea. O ver a Pira como la hace él. Mejor. Va a ser mucho mejor que inventarme yo la línea. Fuck. Quiero bajar payaso. Vale. Menos cero. Teniendo en cuenta todos los cagadores que he hecho antes pues... Tiene tan mal. Voy a estar al menos 15 ya, pero bueno. Me he comido toda la cuerda. Vale, yo que sé. Vamos a ver si sale bien la cosilla. Ahora lo bueno es que como tengo el spray, si me muerden en... ...donde el archivo, que últimamente no me sale bien por algún motivo... ...pues ya no me voy a quedar en peligro. Y voy a poder hacer el Marvin bien bien sin tener que pillar la hierba y demás. Así que voy un poco más tranquilo. Y yo que sé de ponerme nervioso, si tengo... ...motivos para estar tranquilo, pues... ...me salen mejor las cosas. Ah, he fallado. El puto Rubi. Qué mal. No ha funcionado. No pensé que me fuera a tener que tomar el spray tan pronto. Esto es un problema. Tener que tomármelo tan pronto es un problema. Porque sé que voy a tomar dos barriles más adelante. Mierda, aquí la he jodido. Estoy en más dos. Así que es un problema tener que tomarme el spray tan pronto. Este run es de reset. Pero voy a intentar acabarlo, que va a ser el último de hoy, porque no tengo más tiempo. Voy a intentar acabarlo. Qué puto payas olían. Tampoco ha sido tan mal, a pesar de haberme comido el... ...el desert. Ah, más o menos. Más o menos. Yo creo que me muerde ahí. No sé cómo ha sido Golden, pero vale. Aquí voy a probar una cosa. Eso es Golden. ¿No ha sido Golden? Qué raro. O sea, es más rápido comerme la puto pared, en vez de hacerlo albinar. O sea, de que lo he hecho mal, o que ya lo hice bien en alguna... ...o alguna otra cosa. No me gusta el tipo en el que estoy corriendo. Hostia, por querer hacer una línea diferente, un poco más tight, digamos... ...me he comido esa mordida. Eso es grave. Joder, qué mal. Aparte de por el timeloss, por la vida. Qué puto mal. Bueno, esto es todo full reset, pero... Mientras se pueda seguir, mientras no esté en... ...en peligro y sin curación... ...continuaré. En el momento en el que no tenga una planta a mano y esté en... ...en peligro, ahí ya se muere el plan 100%. Y tiene pinta que... ...que va a pasar. Estoy comiendo algunas mordidas de... ...bastante tontas. No sé por qué me arseo todo el rato. Sí, se lo hace falta ahí. Ah, puto pájaro. Me he abierto tanto que me podía haber mordido el otro. Vale, esto va a ser golden. Si no me cago mucho. Sí, esto es golden. Sí, esto es golden. Vale, le he cagado a mí mucho, pero es golden. No estoy recuperando nada de tiempo. No estoy recuperando nada de tiempo. No estoy recuperando nada de tiempo. Aquí me va a dar con la patida otra vez y me va a dar por culo. Y en el depósito voy a estar en peligro y se va a morir el rano ahí. Ya verás, me va a dar. Con tu puta madre. Ya no hago bien esa línea, joder. Me salía ya consistentemente bien y se me ha olvidado cómo hacerlo. Siempre me puto como... Ahora me he comido el cartel. Estoy perdiendo un huevo de tiempo. A ver si hago bien esto al menos. ¡Fua! Lo hice bien. Nice, 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 nice. Si me comí una mordida ahí antes o en el Marvin, me pone en peligro. Así que no me puedo comer mordidas aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Nice, lo hice bien. Vale, por fin estoy empezando a hacer cosas bien, joder. Por fin estoy empezando a hacer cosas bien, que ya me está dando por culo. Ahora la Yolo Ord. A ver si me sale. Igual no estoy recuperando nada de tiempo. Ahí por un pelo no la hago. No voy a pillar esta planta todavía, pero está a punto de hacerme falta. Esta planta no la voy a pillar todavía. Es que sé que está... Igual a la vuelta la tengo que pillar. Igual a la vuelta la tengo que pillar. De hecho, si me muerde este perro, me va a poner en peligro y tenía que haber pillado la planta. Menos mal que yo ya sé cómo se hace. Ahí da sota. Y llego en... 15.46. En el PB creo que llegué en 15.45, 15.46. Porque estos splits no son los del PB. Desculpe por eso. Pero yo vi que era más o menos aceptable. Teniendo en cuenta que en realidad puedo estar aquí en menos 20. Pero bueno... ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Podría llegar en menos 20 fácil de tocar. ¿Y qué estás haciendo aquí? Estoy buscando a algún tipo de gente. Él es uno de esos reportadores. Pero no es tan difícil, pero bueno. Yo creo que estaba compartiendo mucho ahí. Pille el spray de los noobs, me lo tuve que tirar porque no es tan difícil. No me mordieras, está en el puto carnet de identidad. Joder, este runner es una mierda en realidad. O sea, es malísimo. Puedo... Con mi nivel de mierda actual puedo ser... Eso... Mínimo 20 segundos más rápidos. Facilito 20 segundos más rápido. Facilito 20 segundos más rápido. O sea, solo estoy descontando mordidas y spray de más que meter. Facilito 20 segundos. Pero bueno, yo qué sé. Creo que... Aunque esos splits no sean los reales, sigue siendo PewDiePie. O no lo es por poco. Así que está bien. Vamos a continuar. Ida, wait. Y si sigue haciendo Golden, pues... Mejor. Ok, nice. Esta es larga, me daría tiempo a mear. Pero no puedo. ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¿Qué quieres? Estoy tratando de dormir aquí. ¿Es este el hombre? Entonces... ...diste a los oficiales de la ciudad que necesito algo... ...debería estar por debajo de mi mierda de 50 y 29 de mierda. ¿Y quién eres? ¿Qué diablos eres? Estoy tratando de encontrar a mi hermano. Nuestro nombre es John. Él fue jugando por Branch off the Sub-Ubrella, basado en Chicago... ...y la de Annette con Ada también. Me da tiempo de estudiarme un par de temas. Tengo un título de cambiar la escena... ...casi puedo ir sin querer y cambio la escena y invalido todo el rato. ¿Quién sabe dónde ponen la clave a esta celda? ¿Vale? Tengo lo justo aquí, oficial. Pero no voy a dejar esta celda. Esos zombies no son las únicas que se llamen. Vale, vamos a ver. ¿Quién fue eso? Como dije, no voy a dejar esta celda. ¡Suscríbete de aquí antes de que lo sigas. Estamos en 1840... ...menos cero... ...el único copo que dejó vivo en este edificio. ¿Qué? Si quieres vivir, tienes que tener que vivir conmigo. Pero... ¿Sobreíbo a Mutantos tal como voy ahora? Hay un cañol en la parte del edificio. Dentro del cañol es un hombre. Va a pasar y va a llevar a la entrada de la entrada. Pero... ...lo será fácil. Vale, voy. Vale, voy. Tal como voy ahora. Me he equivocado el botón. Debería estar bien. Pero no lo tengo muy claro. Debería estar bien. Vamos a ver. Debería ser suficiente. Si no me muerden las arañas aquí. He saltado demasiado corto de la escalera. Mierda, mala arma. Buena cosa. Debería estar bien. Y estoy ya en menos 1. Debería ser Golden. Aunque hice la primera línea muy mal. Ya, es Golden. Menos 3... ¿De 2 segundos? ¿What? Será que ahora sabía más o menos cómo estaban los enchufos? Para meterlo rápido. Mi nombre es William. Estoy con el RPD. Me interesa ir bajando el tiempo porque el tiempo final marca 56.59. Mi PB es 56.29. Así que como no esté al final en más de menos 30, no es PB. ¿Crees que podamos llegar al piso? Dime un botón. Voy a ver. Así que tengo que ir bajándolo ya. Vale. Ida, cajitas, perritos y nada más. 20, 58, split, 73. Casi me pega un bocado. El puto perro. Menos 4. Baja, perra. Baja, hija de puta. Ahí he perdido más de un segundo. Se ha quedado enganchada las gilbollas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y cinco más. Sube, perra, sube. Baja, baja, baja. Baja, quiere bajar, hija de puta. Sube, 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 sube. Baja, baja. Gira, gira, gira. Empuja. Empuja. Vale. Aquí voy a perder... Dos segundos. O más. Dos, sí, dos segundos. Fácil pierdo los segundos. Fácil pierdo los segundos. He perdido un segundo. Me he perdido el medio? Casi. No, pero he... he pillado mal la puerta. Podría haber sido igual de eso. He perdido un segundito. Vale, esta vez. Ahora, si no me he pasado de largo la llave, como siempre. Right here. No me da tiempo de beber agua. Oh, sí. Sí me da tiempo de probar. Ada, wait. Ada, wait. Vale, he fallado un poco la llave. He fallado un poco la llave. Ya, he fallado un poco la llave. No, me voy a comer. Casi me he comido un arañazo ahí. No. No. Me voy a comer. No. No. Siento que esas dos puertas se saltó bastante rápido. Y estoy en menos 8. Algo, algo la lié aquí. Me mordieron o algo. O iba en peligro Y la lié por ahí He girado tarde He girado tarde, he girado tarde, he girado tarde Una sola hostia más y... Y la lié Ah, creo que voy a pillar la planta y me voy a curar Aunque todavía esté en fine Aunque todavía esté en fine Voy a pillar esa planta Tengo un huevo justo Voy a pillar la planta de aquí Mi misión es acabar el run Y así puedo hacer a Red Hallway sin... No, qué coño Si tengo en Red Hallway tengo el Sprite Sería una pérdida de tiempo Voy a intentar llegar hasta el Sprite de Red Hallway Y ya está Si esto ya es la Yolord Hele, gente Lo hice mal atrás Me pongo nervioso en el run Me pongo nervioso en el run Yo lo hago en la práctica bien, 100% En run me puedo lanzar y hago el giro más tarde A ver si hago esto bien Vale, bueno He perdido algunos segunditos por las dos mordidas Y por este, pero menos 18 Y ahora tengo el Sprite Esa es la diferencia entre uno para el Mordid Para los menos 18 Ahora no he hecho lo que diría No he hecho yo el Oord Mira que me jode Porque sé hacerlo Y siempre me sale bien en la práctica Pero Fappens El día que la va bien Pues A ese menos 18 Lo sumas a otros 8 segundos Esto es muy malo Porque me va a morder el tercero también Esto es muy, muy malo Muy, muy, muy malo Esto es horrible Esto es extremadamente No ¿Qué dices? Esto es extremadamente horrible Estoy muy mal de vida para un mutando ahora Voy a acabar en En Danger Que flipas Menos 22 Igual con todo Venía en Gorilla Venía en Gorilla Menos 22 Aún con todo Menos 22 Y en Naked Más G4 Debería Debería bajar Un tiempito Vale, no estoy contento con este run Porque Lo he hecho todo mal Si es que le puedo bajar minutos Podría ser 40 segundos más rápido Que esto Fácil Mierda Y ahora se me ha olvidado Que era por aquí Joder Ahora se me ha olvidado Hasta el run He perdido un segundo Lo conto Por la derecha Creía que estaba en la siguiente puerta Y por eso he hecho preizquierda En vez de preizquierda Aquí es preizquierda No Aquí es preizquierda También estoy Tonto Aquí es preizquierda No estoy muy contento con el run Aunque vaya a ser Pili Probablemente Si lo acabo Ya tengo el gato a la puerta F Estoy nada contento con el run Puedo ser mucho mejor Pero bueno Para el siguiente No No Acabo de perder 5 o 6 segundos De gracias Creo que he perdido Como 5 o 6 segundos No había que interactuar Ahí Había que meter Tengo que estar más atento He perdido 8 segundos Y ahora he saltado rápido He perdido 8 segundos Por una tontería De cojones Que mal Ahora voy a focusearme Un poco Vaya tontería Vaya tontería Vaya tontería Vaya tontería Vaya tontería Ahora con que no me mate Me mate muy tanto Con que no me mate muy tanto He perdido 8 segundos En esa basura Vaya tontería Vaya tontería Vaya tontería Vaya tontería No creo en esto A casi me he conseguido la historia Dejo de continuar Gato Cabrón Espérate un rato Ya tengo al gato Moteando la puerta No sé si se le oye Vaya tontería La policía Co-conspirator Vaya tontería 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 ¿Dónde vas? A la planta de química. Tengo una sensación de esa es la que encuentro a John. ¡Ea! ¡Peg! ¡Peg! ¿Tengo 8 segundos de gratis? Ahora tenemos acceso a la parte del parque. Entendido. Estoy saliendo de aquí y voy a ir al sello. ¿Me encuentras ahí? Estoy en mi camino. Menos 14. Menos 14. Mutantillo. No he cambiado la magnum. Vale. Menos mal que me he acordado. Tú, menos mal que me he acordado. Si no me mataba. Menos mal que me he acordado, tío. Menos mal que me he acordado, madre mía. Cómo tengo la cabeza. Cómo tengo la puta cabeza. Gato, algo loco. Estoy inmuntando. Te hago caso al gato en la próxima hora de 26 minutos. Me he acordado de la mazo. Me he acordado de la mazo. Le he quedado un tiro. Si consigo que... Ya está. Ah... Estoy en peligro. Es que he llegado con muy poca velocidad, ¿me mata? Si no me deja pasar... Yo creo que... Creo que me mata. Como no he conseguido pasar a la siguiente sala Y me muerda otra vez el este Me dejan No No estoy arrastrándome, vale Lo único que hasta que me curen No, creo que el ran está muerto Creo que el ran está muerto Porque hasta que me curen Va a pasar un raro Voy a perder como 10 segundos más Voy a perder como 10 segundos más Ah, que mal No, si, el ran está muerto El ran está muerto Por quedarme en peligro Qué mal, qué mal Vamos a intentarlo He cometido tantísimos putos errores Mierda Se me olvida siempre el puto montacargas Menos 17 Aquí creo que siempre llego en peligro Así que igual puedo ponerlo Creo que siempre llego Jodido de vida Porque después de mutando Siempre suele estar Jodido de vida Así que vamos a intentarlo Gato, cabrón No puedo Gato, cabrón Menos 17 Vale, y esto es Dialogo en largo Pero no me da tiempo Hacerme así Del gato No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Hacerme así Identificar Adda Ada Ada Wong Ada Wong He oído ese nombre before Ahora me recuerdo Uno de los hombres de Chicago Que vino a ayudar a la investigación de T-Virus Que usó el nombre de su hija Como su pasión Vale, estoy en menos 17 Necesito mínimo menos 31 Para un pibe mierda ¿Cómo sabías? ¿Quién eres? Un metbro Mi esposa es el hombre Que responde a mi opinión ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? John está muerto Él se ha convertido Uno de esos hombres Me ha salido prácticamente Y aunque no sabía hacerlo Tú estarás acompañándome Yo no soy el hombre Pero no soy el hombre Ella se ha convertido Es capaz de crear El arma ultimátrico Su potencial es Incluso un granito Entonces eso Puede significar Que el criaturio Y el policía Que se ha convertido Es precisamente Mi esposa Me va a tragar por culia Y es todo La fruta No, no, esto hubiera sucedido si hubiera intentado extender su riesgo de ir a la mañana para estudiar. Y hoy no he tocado ni un puto libro. No tenía ganas. Y no tengo tiempo. Tenía tan poca energía que digo, nada, hoy no tengo ningún libro. Y es que no tengo tiempo. O sea, tendría que estar dedicando 20 horas al día. Si no, no llego. De hecho, no es en la altura que está entoropeadísima. Creo que no me resta tiempo, pero como me resta tiempo es un puto libro. Debe ser. Vale, vamos a ver si hacemos pib y ya tengo la porcula. Bueno, te caíste, japes, no te follen, fallasa. La volveremos a ver. Vamos para adentro, ahí va. Joder, me comió el coso. Y ahora no pillo la escalera. Vale, estamos en... he perdido un segundo, voy a perder como dos. Ha sido golden. Pues... como de mal lo harían las otras veces. Como de mal lo harían las otras veces. Y ahora este sigue en peligro, así que sigue andando despacito. Sigue en precaución el payaso. He perdido tres segundos. Vale, aquí... mierda. Aquí no estaba en precaución la otra vez entonces. Porque si estoy perdiendo tanto tiempo... Porque la otra vez no estaba en precaución aquí. Ahí he perdido un segundo, sí. La otra vez hice muy tanto... o sea, hice muy tanto bien. Sin estar en peligro. Fuck. Ahí he ganado un segundo. Raro. Quizás solo la línea que hice. Estoy en nar... no estoy ni en amarillo, estoy en naranja. O sea, estoy prácticamente muerto. Bueno, mal que ahora me va a curar la ida. Aunque tengo que hacer el croc con la vida que tengo. Podría pillar estas hierbas, pero es tontería si me va a curar la ida ahora. Y creo que en ese ram... pillé las hierbas... No, no las pillé. Digo, al menos 13 se puede convertir en menos 20 ahora mismo de gratis. Pero no. No sé qué va. Es golden, pero no es... Aquí me van a curar después de esto. Lo malo que... pues eso. Aquí pierdo un segundito, es fácil. Guay, chico. Guay... La agrega es el punto de la que esta. A que yo te lo he hecho, no? ¿A qué? No me la voy a fugar. Aquí... no me la voy a fugar. No, porque me voy a fugir. Si me da una sola hostia me quedo en peligro, así que me voy a echar un poco para atrás. Casi la leo. Porque antes siempre estoy fallando el primer disparo, no sé qué... Antes lo hacía bien, tío. Y ahora siempre fallo el primer disparo. Antes lo hacía de un solo disparo. No sé qué mierda estoy haciendo. He perdido dos segundos. Y ahora me cura Eda. Así que todo el daño que había recibido, pues estamos en fine ahora. Necesito 20 segundos. No sé si los voy a pillar. Debería pillarlos, aunque sea en Naked Magic Board. Pero, vamos a ver. Eso es dos que te doy. No lo mencionas. Solo descubrí que John está muerto. ¿Qué? Los dios quedan al menos... No importa. Vamos a salir de aquí. El más rápido, el mejor. Si hago pipí va a ser por un segundito. Y mira que mi pipí es fácil de superar. Pero... Está fea la cosa. Tío, león. No es tan difícil girar la puto. Gira, puede ser. Estoy en menos 12. Ah, que no se me olvide la otra medalla. Esto debería ser Golden también. Porque siempre me pasa lo de la válvula, no por nada. Esta vez me he acordado. Y siempre se me olvida cancelar aquí. Con lo cual me tiro un rato en el menú. ¿Debería ser Golden? No, 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 no. Y dos segundos. Me he comido un poco, lo cual es, pero bueno. Me he metido bien los medallones y no pierdo tiempo aquí. Ya perdí un poco de tiempo por pasarme el arma. Menos 15. Menos 15. Aquí se me se me olvida el camino. No, es más grande. Ah, pilla la puerta, payaso. He perdido un segundo ahí. Porque no estaba pillando la puerta. Joder, me he comido la esquina. ¿Me puedo comer más skins, por favor? EIDA, EIDA, hija de puta, hija de puta. Hija de puta, EIDA. Me he perdido un segundo, EIDA, aquí. He perdido dos segundos. Joder. Hija puta en todo el medio. No se podía mover. Ahora, patita. Buen chico. Ahora, patita. Práctico. Mira cómo goece. Ahora, patita. Perfecto. Estamos en menos 13. Aquí siempre me equivoco. Es por aquí. Y ahora es por aquí. Me voy a pillar tres mordidas. Porque este me va a morder igual. Vale, no. Le quedé más o menos bien. Igual he perdido un huevo de tiempo por intentar esquivar a ese. ¿Quieres pillar los putos balos de Macron? Digo, y pillaré las escopetas que siempre me han pasado. Voy a pillar las escopetas. Para el train. ¿Cuánto tiempo habré perdido ahí? Siempre pierdo porque... Siempre se me va muy mal pillar eso. Cuando se las dejo peta al lado, siempre voy con cuidado. De hecho, he ganado tiempo. Porque siempre lo hago mal. Siempre, siempre, siempre lo hago mal. Pilla la puta llave. Payaso. Qué... Joder. Aquí sí que he perdido dos o tres segundos. Quítate, zorra. He perdido tres segundos. Vale, entonces... Siempre se me olvida equipar la Magnum. Menos mal que me he parado un segundo. Si no, hubiera tenido que hacer otro menos. Siempre se me olvida equipar la Magnum ahí. Yo voy contra el train Mirkin y digo... Ah, que llevo la pistola normal. He perdido seis segundos a todo esto. Pero bueno, ya que sé. ¿Qué pasa? Ada. Ada. ¿Puedes oírme? No, auto-hook. Bueno, train Mirkin. No me acuerdo del trister y todo ese. Así que voy a hacer lo que hago siempre. Recibir más castigo que su puta madre. Pero matarlo igual. Se viene. Se viene. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! por ciento por ciento por ciento por ciento pero hasta como dos tiros de mar He perdido 3 segundos... What the fuck? Si que he perdido tiempo ahí Me ha dado como 2 tiras de mas Y he gastado como 2 tiras de mas Si que he perdido un buen tiempo ahí Pues el ram es una mierda Es como un puto piano Deberia estar ya... En menos un minuto Más que nada porque si no estoy ya en menos un minuto No voy a hacer pib Hay que recordar eso, la verdad, 56-59 No es el pib, es 56-29 Lo que no se es... Osea, yo no sabía hacer nada La vez que hice ese tiempo Osea, yo no sabía hacer nada Creo que, me acuerdo Me suena que en ese ram como que... Por algún motivo... No, no es pib, no es pib Ponen menos 8 pero 56-59 Que es el tiempo que sale al final Es 30 segundos más tarde que mi pib Y mi pib real es 57-29 Ese tiempo está roto, está mal Los 3 últimos splits los hice yo manual Porque rompí los del pib Pero... Debería estar en... Osea, para hacer pib tiene que ser menos 31 Para hacer pib de un segundo Y... Podría ir... Ahora mismo... Osea, con mi nivel de mierda actual Podría ir menos 50-1 minuto Y estoy en menos 8 Me ha mordido todo el puto mundo Esto no es una mierda Pero quiero acabarlo O porque si Porque hace mucho que nos va a romp Y porque quizá con Naked más... Más G4 todavía... Le bajo 20 segundos No es una mierda fácil 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 Acabarlo Lo voy a acabar Ah... Ah, ya... Que sea pib... No lo creo 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 Menos 31 De aquí voy a hacer golden Van a ser 2 segundos más Por lo menos 2-3 segundos Voy a salir ya en menos 14 de esta habitación Porque aquí es normalmente donde me meto la espera y demás Y ahora me lo he metido antes Así que... Menos 14 más o menos Menos 15 Menos 15 Vale... Necesito 15 segundos... Necesito 16 segundos más Esto es golden también Esto es golden también Y esto es golden también Ahora aquí si no me... What? What? No he puesto el fusible Soy gilipollas Me estaba centrando en hacer la línea perfecta Y no he puesto el puto fusible El run está muerto Ahora encima los splits están rotos Porque pasé la puerta Ah... Nada, el run está muerto Se me olvidó poner el fusible No había energía por eso no me dejaba pasar No hay un buen ¿Se arreglarán los splits? He perdido 20 segundos Ah, mierda He perdido 20 putos segundos Let's go Nada, se acaba el run a la putis Los slikers No me convení Me ha llegado el... Nooo Todavía estoy en fine, es un milagro. ¿Cómo vive el tiempo? He perdido 20 segundos por el fusible. Si es que ni fallas. Estaba pensando en hacer la línea perfecta y la línea la he hecho de puta madre, eh. La línea la he hecho finita, finita. Lo que me he hecho es meter el puto fusible. Estoy mal. Nah, el run lo voy a acabar, pero... No, fin. Me ha dolido. Me ha dolido hasta a mi. Esa casi mordida. Bueno, ah... No tenía que mordar. Todavía estoy en fine. Una mordida más y estoy en el pozo. No me voy. A ver, si me da un puto Likker estoy en el pocísimo. Como me da un puto Likker, pierdo en ese momento. Porque voy a ir arrastrándome. Tengo un spray delante, pero... Tengo un spray en la zona del Modisk. Que para el Modisk tengo que disparar y creo que voy mal de malas. G puto L. Buena RNG del primer. De puta madre. Buenos Likers. Mierda de líneas, pero bueno. He ganado 3 segundos ahí, de golpe. Y no sé. Eso sí, esto ya no es PB porque perdí 20 en el puto... No, 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 no. Se me ha violado la línea. Y eso es más de una vez mamada. Menos cinco, eh, me pilló en... En el otro rol. Esto era, con los 20 segundos que he perdido antes, era PB, sí que era PB. Porque Naked Bad G4 voy a ganar 10 segundos y job más, así que sí que era PB. Aquí menos 15, menos 15. ¿Todavía puede ser PB, en serio? No me lo creo. No me creo que todavía pueda ser PB esto, nada, ni de coña, ¿no? Si esto puede ser PB, es que puedo bajar dos minutos. Porque estoy empezando a bajar un tiempo de la osca por algún momento. Esta línea la hago así porque... Se me había olvidado. He pillado el spray por costumbre, pero estaban fine, no necesitaba el spray. Menos 12. ¿Tú? Si no hubieras hecho la gilipolleta del fusible, era PB por 20 segundos. Viste por el T-Virus, ¿no? ¡Eso es mi esposa de mi esposa! No, no hice bien Red Calwin ni la Jolo Earth. Eso ya son 20 segundos más. Más lo de los 8 segundos que perdí en el engranaje, más lo de 20 segundos del fusible. ¿Qué? Facilito para presionar a un PB de un minuto. Y puedo ser hasta dos minutos mejor de esta. Sobre todo si me prendo la línea del Modisk, que está jodida de cojones y... La línea del Modisk nunca lo ha hecho, ¿no? Es como al principio... La línea del Modisk nunca lo ha hecho, ¿no? Se me hace igual que la de la Jolo Earth. Lo único que me parece que la del Modisk es mucho más difícil en realidad. Porque tengo que coger el este y salir y demás. ¡Eso no puede ser! Sé que Ayo hará algo de eso. Si no quieres ver el tiempo que realmente me quedo ahí, estás a morir. ¿Qué ha sucedido? Vale, a menos 12. Vamos a suponer que todavía puedo hacer PB. Porque haga de puta madre Naked Mat G4 y todavía le puedo bajar 19 segundos a esto. Cosa alto e improbable. Pero si puedo hacer PB de este RAN de mierda... Los siguientes PB son gratis. Bueno, es que los siguientes PB son gratis todos. Son absolutamente gratis. Este tiempo son algo. Dale, Leon, corre. Corre, Leon, corre. ¡Leon! He estado esperando por ti, Leon. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Sabes lo que es sobre esto. Así que le mande a G por aquí. No quiero dejarlo. Y ahora... Y ahora... Es por eso que te dije a dejarlo sin mí. Pero tú no escucharías. Ahora le mande a G por aquí. No me hagas dispararte a ti. Esta es larga de cojones. No me da tiempo hacer G4 y lo que queda en... En un minuto o así. Y nada, es extremadamente gratis el PB. Ada. Te he conseguido. ¡Snape a Autofit! No me da. No, no va a napear esta. De esta no sale. Me... Es... Me... 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 Me va a comer hasta la puntada. Pero bueno. Ah, no, no. No, no. Es... Es... No, lo siguiente es Naked más... Más G4. Te prometo que nos escaparíamos. Solo tengo que ayudarme aquí. He tirado una bala de más en... En el Modisk. He... He tirado una bala de más en el Modisk. Y he tirado dos balas de más en el Dream Biscuit. He pillado un cargador de ocho. Creo que voy injustito. Creo que son diez. Más una que voy a usar en Naked y tenía trece. No, voy a diez. ¡Ada! ¿Ada? No... Venga, que sí, que se murió. Ah... A correr. Es una perra, un payaso. 50... Eh... Nada, me quedan dos minutos. No, no, no. No hago pi... No hago pi... Ven. Venga, ya, Leon. A correr. Pero no hay tiempo. Que se está autodestruyendo la mierda esta. Para adentro. Corre. Que se está afirmando la mierda esta. Y... Quedatelo. 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 Menos trece. Oh. Oh oh oh. Siempre se me olvida esa puta planta de mierda. Siempre se me olvida. Menos dence. Ah, joder, se me está olvidando el puto juego. Y eso es Goblin, fuck. Menos 16, menos 17, ojo. Vale, esto es Naked Machi, fuck. Casi la lago. Aquí siempre me mordían. Y siempre pillaba una planta. Así que esto pueden ser 5 o 6 segundos. ¿Todavía puedo hacer pido? No creo, no. Nada, no creo. No creo. A las 20. Necesito 10 segundos más. Nada, no he pido ir. Por poco. No he pido ir por poco. Incluso con todos los errores, pero llega de errores. No he pido ir por poco. Ahí, habéis visto como se ha notado que ahora sí que se hace Naked. Ahora sí que se hace Naked. 10 segundos. Solo Naked. Estoy mal colocado. No, esto, no acabo el run. No acabo el run. No va a saltar. Me he colocado mal. Fuck. No voy a acabar ni el run. No voy a acabar el run, gente. Estoy muerto. No va a saltar. Hostia. Me pongo nervioso cuando eres run, pero... No he hecho ni lleno ni algo de ejercicio. No va a saltar. No voy a saltar. No me ha aparecido la virgen. Eso es por colocarme mal. Nada. No me ha acabado. Nada. No me ha acabado. No me ha acabado. Lo malo. Sí que acabo el run. Pero... 57 En la práctica Tomé sale bien Luego llego al run Y eso que no tenía ninguna presión Porque ya sabía que no era pi Pero el Daliaco flipa Me he pasado Me he pasado muchísimo Oh, me voy a... WTF Pues el pasillo final Se me va a hacer largo de cojones Voy a acabar en 58 minutos En 58 en largo Porque voy a arrastrar Me voy en super peligro Su puta madre Bueno He acabado el run Bien 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 Ahora tendría que corregir Los splits falsos De la otra vez Fin 57.37 Un minuto bastador Bueno, yo que sé Me he sacado y un run Es práctica Pongo siempre nervioso Me pasa el Dino Crisis Cuando llevo World Record Pace Y demás Siguiente puerta A la mierda El World Record Pace 54 ¿Cómo que 54.33? Eso es pibi 54.30 Vale, mi splitter está mal O sea, he hecho pibi de 2 minutos igualmente Porque el Espera, 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 espera Esto es pibi de 2 minutos Ya me extrañaba que con lo mucho que he mejorado Me costara Me costara batir mi tiempo Este run Ha sido una mierda Puedo ser 2 minutos más rápido que esto Y aún así Y aún así El tiempo in-game Era 54.33 A mí me marca 57.37 Porque estoy comparando con ¿Con qué? Con real time En vez de con game time Ah, pues es pibi Por 2 minutos Ya me extrañaba a mí, tío Claro, digo Vale, vale Ahora todo tiene ese sentido Joder Mira, ahora voy gato Rafa, ¿sigues por ahí? Al final he hecho pibi What? De 2 minutazos Lo único que No creo que me lo acepten Porque el auto-splitter estaba mal Ah, o sea que Sí, vale Tío, llevo rayado como un mes O sea, no estoy runeando Solo runeo cuando estoy en stream Y llevo un mes sin hacer stream Solo hago de esto Y una vez de igo soperas Cada 3 o 4 o 5 días Lleva un tiempo rayadísimo Porque digo Yo antes Pues no sé Cuando hice el último pibi Fue hacer un huevo Y como lo runeo de vez en cuando Así de casual Pues digo Pues yo que sé, ¿no? Y estaba rayadísimo Porque digo ¿Cómo puede ser Que hiciera ese tiempo Si no sabía hacer nada? Ahora me ha mordido Hasta su puta madre Porque me ha mordido Hasta su puta madre Sigo manteniendo Que puedo ser Un minuto y medio Largo Más rápido que esto Que este es un tiempo de mierda He hecho la mía Buah, es que he hecho O sea El fusible ha sido 20 segundos El engranaje ha sido 8 segundos O sea Solo en En error El engranaje y el fusible Eso ya son solo 28 segundos O sea Es que puede ser 30 segundos más rápido Sin hacer nada Ya me extra Llevo más de un mes Runeando esto Comparándolo con Creo que no voy a subir este run Igualmente Creo que no es válido O sí Yo que sé Al final Lo voy a subir a YouTube Y lo voy a subir A ver si me va a afectar Llevar yo Radialísimo Porque digo ¿Cómo puede ser Que no mejore los tiempos De un run En el que no me sabía Ni el juego Que me perdía Que no me sabía las líneas Es que me perdía Literalmente Tenía que rehacer Puertas y demás Estaba comparando con ¿Con qué era? Con Espera a ver Estaba comparando con Real time En vez de con game time O sea He hecho pibido dos minutos En una mierda de run Como una puta catedral Esto ya me cuadra más Matos Es que no me lo creía Digo Es imposible Que Que no haya mejorado Nada En plan O sea Ahora mismo Podría haber hecho pibido De real time Y tal Pero Y por un minuto Pero es solo un minuto Digo Pero si He mejorado un montón De sectores Y demás Y Y lo Bueno Y O sea Tiempos decentes Son 49 50 Y demás Y digo ¿Cómo tengo yo un 56? O sea Que es un juego Similar al Linocrisis Y tal Y no sé No es largo No hay ningún evento así Y los eventos Varios de ellos Los tengo practicados Y los hago de puta madre Me muerden mucho menos Me curo mucho menos ¿Cómo es posible? Que Que haga 56 Es todavía Coño Si En el peor run De la puta historia He hecho pibido por dos minutos Ahora sí que me cuadra Ahora sí que me puto cuadra No tengo tiempo para más Igual O sea Puede que este lo suba a youtube Pero no lo suba Lo voy a subir a youtube Pero no lo suba Voy a subir a speedrun.com Porque Amén ¡Gracias por ver!